este se llama sobrevive al asesino survive the killer es el nombre se llenó si bueno este es sencillo hay que sobrevivir nada más hay un asesino que va a aparecer está lleno dicen pero entraron llegaron a entrar un par a ver si van entrando y el asesino no veo a nadie no sé qué pasó hay hay gente quién está conmigo no me dije en sola quién es ah es benja y está yo tengo un asesino pollo ahí está bien está bien te uniste opus bien ay escuché escuché ahí viene viene y lo vi lo vi lo está matando yo me voy a quedar tipo acá atrás a qué hago con ese código está lleno dicen qué me da ese código hay tres minutos todavía para que se abra lau corre acá no ah un cuchillo morado dan ah me va a fijar ya entro antes de que a ver si no me matan ay 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 los vi lo vi ahí está ahí está ahí me va a esconder ahí me vio no me vio no me vio no me vio no 앞에 allá está yeah está escucho el cuchillo ¿Dónde está ahora? Ah, están todos por acá ¿Es aquel? Creo que sí Ahí está, ahí está, ahí está ¿Quién queda? Ahí todavía queda bastante tiempo igual Ay no, me metí otra vez en esta casa Esto me da un suspenso Que ya no puedo ni hablar Ay no, 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 no En un minuto se abren las puertas Ah, el aveninto estaba acá Ya me había olvidado Voy a juntar moneditas Ahora por juntar monedas me matan ¿Quién está? Ahí está Pisa Steven todavía 30 segundos Y también está Benja Están los dos conmigo Team Nube Dice Yandere Chan Ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó Ay, ¿a quién mató? Mató a alguien A ver si te puedo revivir Ay no, me vio, me vio Me vio, me vio, me vio Espera un poquito Pará Ahí está, ahí está, ahí está Claro, se queda cerca para que... Ay no, creo que mató a Benja Sí, Benja murió La salida está abierta Escapa ¿Dónde está la salida? Ay no, me va a agarrar Ay, está en la puerta de la salida Ahí se fue por el otro lado Ay no, no Está en la puerta de la salida ¿Cómo me escapo si está en la puerta de la salida? Ay, no me va a poder escapar Ay no, está ahí Ah, pero hay otra salida allá Me voy, me voy por allá Allá me indica una puerta verde Como por allá O es... Acá, 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 acá está Ay no, 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 no Viene, viene, viene Ay me voy a la otra Ay no, no, no No está ahí Ay Tiene una risa diabólica Laura salta, salta, salta ¿Vieron a lo que estaba de la salida? ¿Quién se escapó? Sí, se escaparon varios Ah, no, no Estaba a punto Ah, esperen que voy a canjear Lo del código que me habían dicho ¿Quién fue allá? A ver si puedo Escribe código Canjear Ah, ahí está ¿Qué hice éxito? Había desbloqueado el cuchillo De la franja púrpura No hay patatas machacadas Solo el cuchillo Gracias Fernando Por el código A ver Cuchillos Acá Franja púrpura Me lo voy a poner Por si me llegue a tocar a mí Así ya lo tengo Ay, se unieron más personas Ahora sí Ahí está Dripájaro Ahí está Pisa de Steven ¿Quién más? Benjam Sofi Creo que está también Ahora sí Bueno Va de nuevo Paulinetro Paulinetro ¿Quién será? Ojalá me toque a mí Estaban diciendo Bueno Empieza otra ronda Ay, ahí abajo Los veo ¿Y ahí quién más está? Hay otras personas también Suscriptores Ay, qué silencio Bueno, ustedes Ahí está Ahí está Ya le escucho El cuchillo La juega Fortnite Please Me dicen Ahora vamos a jugar Y más que todos Los juegos me fallaron En Adopt Me Apenas pude ver La actualización En En Mini World No pude Pero bueno Para no dejarlos tirados Con Roblox Acá estoy jugando Un poquito Sugerencias ¿Qué dice? ¿Leíste Mi sugerencia del día? Ah, están hablando ustedes Ay, no, 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 no Ahí lo escuché ¿Dónde está? Digo, no me lo quiero cruzar Pero yo mientras aprovecho A juntar Más moneditas Ay, alguien pide ayuda Ya decía Ah, está ahí Ay, no los puedo ayudar Me va a matar Si los ayudo Te uniste En Fireball Bien Ay, no Acá me quedo encerrada Si me meto A ver esta puerta Ah, ya Por acá no estuve Esto es un laberinto Yo no sé Por dónde estuve Y por dónde no Ah, lo que me decías Viviana ¿Qué me estabas diciendo? Que no podés jugar Porque O si no Ah, que no te carga el directo O mejor Me voy del directo Y cuando salgas Me regreso Ah, uníte Si a jugar Si querés jugar Uníte a jugar Aunque no puedas ver el directo Ahora estaba lleno Me habían dicho Pero seguro Pero seguro que va a quedar lugar En cualquier momento Dos minutos Para que se abran la puerta Ah Ay, dónde está Lo estoy escuchando Ay, no Me lo voy a cruzar de frente Ay, no, no Está ahí, está ahí Está ahí Sí, está ahí Ay, no Acá quedó encerrada Ay, me crucé a alguien ¿Dónde está? Estoy escuchando el cuchillo Me parece ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por acá? Ya falta repoco Para que se abran las puertas Tini murió Dice A ver No, no, no Ay, no, no Acá quedó encerrada Ay, no Me vi, me vi Me vi Me vi Corre, corre Corre, corre Sulta, salta Hace algo Ay, no Me mató En un minuto Se abrían las puertas A ver Si hay alguien Ay, me está reviviendo Ay, gracias, gracias Vamos, vamos, vamos No, no, no Me va a matar de nuevo Me va a matar de nuevo Vamos, vamos, vamos Venja murió Creo que fue el que me ayudó A revivirme A ver si aguanto estos segunditos ¿Y dónde era la salida? Así como que ya me voy a acercar Ay, por ahí, por ahí Ahí lo voy a pasar Claro, está yendo hacia la salida Para que Para que no nos podamos escapar Esperen, ¿dónde era la salida? Estoy perdida ya Ay, no Me reperdí Ay, nueve segundos Y se abre La salida Por favor Abrite ya No me acuerdo El camino Ahí está, ahí está Ahí se abrieron No, no, no Se abrieron Se abrieron Vamos, vamos, vamos Corre, corre, Laura Corre, Laura Corre, Laura Dale, dale, dale Sí Escapamos ¿Quién más escapó? Ahí están Saltando A ver A ver A quién le toca Ahora Al mismo Le tocó al mismo Me parece Me parece que sí Fue la misma persona Ahí están dos bailando Me parece que fue la misma persona Sí Ah, esperen Nunca cambié Me estoy dando cuenta Que no cambié El título Sigue como que estábamos jugando Minibu Roblox Roblox Bueno Tarde Tarde Pero me acordé Bueno Empezó Me voy a juntar moneditas Ah, miren Objetivos Siete resucitaciones Y veinte monedas No sabía que había objetivos ¿Y qué te da Si cumplí los objetivos? Están todos calladitos En el chat Porque están jugando Díganme Si saben ustedes Qué dan Por cumplir Todos los objetivos Ay, no, no, no Justito de ahí salió No puede ser Ah, bueno No me mató Me mete por acá Ay, no, no ¿Qué hice? Me quedé encerrada No, no, no Laura Salí Ahí está Ay, no Están matando por ahí ¿Dónde anda? Ay, no Le pego a alguien Me voy a meter En esta casa ¿Qué sale? ¿En la parte de atrás? Yo miro y aprendo Me dice Ma Pues fíjate Si puedes entrar Solo hay que Sobrevivir Aguantar estos Cinco minutos Sin que nos mate Que le toca A uno Siempre Y después Se abren las puertas Y te puedes escapar No, pero después Cuando jueves Vas a ver Hay una música Así de suspenso Que te tiene Así alerta Además que Y cuando se Cuando se te acerca El malo Cambia la música Y escuchas Hasta el cuchillo Y todo Es re feo Bueno Estamos sobreviviendo Bien Ahí lo escuché Ahí lo escuché Ay A ver si alguien Precisa ya ayuda A ver si podemos Revivir Ahí está Ahí está Ay no Ay me tranqué Ahí está Ahí está Ahí lo están Ay lo revivieron Bien No sé quién era Pero lo revivieron Ay no Ay no No te escondas Ahí Laura No me quiero esconder Quiero salir Ahí Quería ir arriba Por acá Entre Sí por acá Ahí lo escucho De nuevo ¿Dónde está? Ah del otro lado Del otro lado De la casa Ahí está Ahí está Esta concentración Esto es peor Que jugar Cualquier otra cosa Porque quedo así Con los ojos duros De estar concentrada Mirando Que no se me acerque Bueno Estamos en los dos minutos ¿Cuánto falta? Ahora Ahora falta un minuto Para que se abran las puertas Y podamos escapar ¿Qué me dicen? Laura Podemos decir Que somos el TNT Team Nubero De Twitch Está bueno Además que TNT Es de explosivos ¿No? Entonces está Me gustó Me gustó la idea Ay no Me vio No, no me vio Ay está Ahí está Ahí está Ahí A ver si llego A sobrevivir A revivir a alguien Está ahí arriba Está ahí arriba Digo abajo Me gustó Lo de TNT Después nos ponemos Una bomba No Murió Jorge A ver Ahí está Ahí está 17 segundos Para que se abra Ah se agachó Miren No sabía que se podía agachar El asesino Miren Miren Está ahí agachadito Se está escondiendo Como para Atacarnos ¿Dónde era la salida? Hacia allá ¿No? En 3 segundos Se abre la salida Ahora Ahora ¿Dónde? Acá ¿Esta es la puerta? Sí Dale 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 Vamos Bueno A ver a quién le toca Ahora Jorge Te tocó Ser el asesino Solo murieron 2 Pero lo triste Es que fue un sub Dice Benja Ferleo Dice Lau ¿En dónde ves Pokémon? Lo veo en Netflix No avance más No les voy a mentir ¿Cuántos capítulos Era en la temporada? ¿Eran como 70 O 50? Vi Creo que 5 nomás Pero voy a seguir Voy a seguir Lo que pasa es que he estado jugando mucho acá Hoy dije Voy a jugar solo 2 horas Una hora un juego Y una hora otro Y miren Perdí un montón de tiempo En Adopt Me Y perdí un montón de tiempo En Minivore Y todavía quiero jugar Fortnite Para seguir avanzando A ver si me hago Me hago buena Laura Laura ¿Y cómo se llamaría tu juego? Disney De las nubes Me dice Yandere Ay no sé Bueno depende de que sea No sé Si hiciera un juego En un castillo Por ejemplo Sí Algo de Disney Capaz Y hacer misiones en Fortnite Es verdad Rodriks Voy a hacer eso Hoy Voy a jugar escuadrón Y cumplir las misiones Hacia avanzo de nivel Y me dan más puntos Y todo eso Demian Dice Te recomendaría Pidge Es bueno Y los juegos Y los juegos Se toman tiempo En miniatura Ahora te leo todo entero Para que me mato La puerta violeta O la puerta azul Ay lo escucho Más lo estoy escuchando Que está del otro lado Ay no Se me está acercando Me voy a meter por una puerta Allá mismo Ay son baños Medias que quedé encerrada Acá Ah no Por ahí puedo pasar Mira Violeta Me dice Yandere Me metí por la otra Porque Ah y acá salía el otro Era como un atajo Está matando a todo el mundo Jorge Para un poco Todas las misiones Me dice Rodriks Todas las misiones Hago Ay 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 Se van corriendo Por algo es Por algo es Me sonó ahí Y no vi a nadie No me salió el cartelito Bienvenido No sé quién Quién está siguiendo ahora Ah voy a ir por esta escalera Que nunca subí me parece Yo te ayudo Ya completé todas Ah todas las misiones Eso me estaba diciendo Rodriks Ahora sí te leí entero Igual estuve mirando Y vi como que eran Cositas fáciles Por lo que Ustedes me habían comentado también Así como lo de Deadpool Eso de meterte en dos baños No sé Esas cositas sencillas Lo que pasa es que nunca había prestado atención a eso Porque bueno Quería jugar y jugar Ay no 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 ¿Dónde está? Ahí está por acá Está por acá Está por acá No 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 Me vio me vio Jorge Me mató usted Ayuda Ayuda Dami gracias Ayuda me mata Me muero Ay alguien caído ¿Y también quién es? Está tratando de sobrevivir Como yo Ay 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 ayúdame Ayúdame Estefany Sí me revivió Estefany Muchas gracias Vamos a revivir Aquel que estaba allá también Ah justito se fue No puede ser Desapareció su cuerpo Murió del todo ¿Dónde está? Ah no 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 Está cerca Ay me estaba siguiendo Jorge me estaba siguiendo de nuevo No puedo creer Ahora sí Leo que me decían Qué malo Se abrió La salida No está Mori Mori Bueno a ver quién le toca ¿Hay alguien más? No seguimos los mismos Me parece Ah no Se fue gente Sí eh Se fue gente Porque era más larga La listita Fernando te vas Gracias Fernando Por jugar Vamos a ir un rato más Capaz que después volvés En un ratito Jugamos Fortnite Por si estás por ahí Vamos a estar acá Bueno no sé quién es el asesino Es una persona que no es Suscriptor Seguidor Axel Ahí te leo Bueno Laura Me castigaron Solo tengo 30 minutos Para ver el directo Después me voy Axel En serio Bueno no te preocupes A ver si Cómo puedo decir Remendás lo que hiciste No Bueno por algo fue No te quiero echar la culpa Pero por algo son los castigos Ay no no Ahí está Ahí está Y ahora tenés que Que hacer algo Para convencerlos De que vas a hacer las cosas bien Y poder jugar libremente Bueno ¿Quién estaba? Ay no No llegué a leer Quién Quién es nuevo Por acá Voy Voy Qué Suspenso Quién está ahí Detendiente Te veo No hagas ruido Detendiente F por el castigo Dice Rodriks Ay Me tranco Ay acá Hay alguien Escondido Así no No vale Esconderse Las salidas Se abren En 3 minutos Ay me muero Con el chat Ay no 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 Lo escucho No sé si viene de frente Ah no no Creo que venía de espalda Ay no Acá me quedo encerrada Ayuda Está re burlando Mirense que va al ladito mío Para que nadie me reviva Ay ay Vivi Gracias Corran 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 Murió Dripájaro Reviví Que me quedan Dos vidas más Todavía Si Ay lo escucho Esta pantalla Nos toca todo el tiempo Me estoy dando cuenta Que hay pantallas diferentes Ay Ay Alguien 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 Está bailando Stephanie Hay una Stephanie Alguien 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 Esto es mejor Que una película De terror Dice Rodriks Pero no Y ustedes Porque no están Escuchando el sonido Creo No Pero si les pongo El sonido No saben Lo que es Tiene un sonido De suspenso Bien Bien así Ay no Murió Benja Bien de película De terror Y cuando se te acerca Les decía hoy Que cambia el sonido Y Y es peor Un minuto Para que se abran Las puertas No me voy a esconder No me voy a esconder Max dice Con razón No me salvaron Te estaban salvando a vos Ay no 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 Ahí está Ahí está Ay me voy Me voy por allá Me voy por allá No me vio Ay me parece Que acá me quedo encerrada Ah no no Salgo por acá Ay me parece Que me está siguiendo Viviana murió Viviana no Ay no Me dio de espalda Pero y eso Que yo iba Rápido Iba saltando Iba rápido Nadie nos viene a ayudar 17 16 segundos Para que se abrían Las puertas No te puedo creer No puede ser Murió Jorge Y morí Yo Acto seguido Rip Laura Soy la asesina Ay no me puedo poner Otra cosa Si 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 Me voy a poner No se cual me puse Porque lo hice rápido Ay soy Granny Es esta Y con el cuchillo morado Que me hicieron canjear Soy la asesina Próntense Justo en el último En el último Miren Te tocó Me están diciendo Prepárense Ay pero que feo Que es esto 5 4 3 2 1 Ahí voy Ay que feo Es re feo Ser la asesina Pero me va bien Ay ay Lo veo Lo veo ¿Quién está? Ay se me fue por el agujerito Yo no puedo agacharme Ay veo a alguien Se me fue ¿Se murió? ¿Qué pasó? Ay no sé ¿Qué pasó? Lo estaba matando Ay ay ¿Quién es? Te veo Te veo Te veo Ah pero avanza más rápido Si el asesino Ay me maté Me maté Me maté ¿Qué me pasa que no los mato? Ay ay Ah porque esto no es como pichin pichin Apenas los tocas y ya se Se te mueren Este le tengo que dar con Ay ay Este cuchillo está desafilado No sé que está pasando Ay ay Lo mato Lo mato No los puedo matar Ay 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 Escucho el ruido que dicen Ah si están todos tirados ahí Que nadie se acerque a ayudarlos Qué mala Ah Los revivieron a todos Así no voy a ganar nunca Pará Vi a alguien por acá Ay Ay se me va por abajo ¿Puedo saltar yo por ahí arriba? Creo que no Ahí los veo Ahí los veo Y ahí Ahí Alguien Alguien Ay Se me escapan Pero no puedo Ah están todos allá arriba ¿Qué hacen? Ay Ay Marchó uno No los reviva No los reviva No vale Ya lo revivieron Miren Ahí Ahí Matados No 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 Ah Ahí quedaron todos tirados No 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 Los mato Los mato Los mato Ay ya lo revivieron Un segundito Y los reviven No puede ser Ah no Esto es más difícil Ser asesina acá Que en Pichi Ahí hay otro Es que se reviven todo el tiempo Miren, están todos vivos Ah, no Me quedan dos minutos y medio Y yo creo que no murió nadie todavía No salió ni un cartelito Creo que se me fue Ahí hay otro Y acá hay otro Bien Otro, otro, otro Ahí Ahí le di a otro Ahora sí están muriendo me parece Allá arriba, allá arriba hay alguien Ay, ahora sí Dicen que están muriendo Ay, pero se me fue el tiempo Ay Ahí arriba hay alguien Bien Nadie lo va a revivir Prohibido revivir No sé cuántos quedan ¿Se quedará solo aquel allá arriba? Me parece que sí No va a nadie más Bueno, capaz que están escondidos Ay, no llego de acá ¿No? No A ver, voy a subir Bueno, ya vio que entré Se debe haber herido Ahí está, ahí está, ahí está Lo maté, lo maté No Ah, no Hay que esperar a que muera, claro Pero voy a ir viendo Me parece que debe haber Alguien más escondido Están escondidos en armarios Me dice Axel ¿En serio? Ahí, ahí Le di a alguien No lo puedo creer Tenía razón No sé quién estaba ahí Pero alguien Ay, las salidas Las salidas Se abrieron Se me van a escapar Voy a hacer como ustedes Que iban a la puerta de la salida ¿Dónde hay una? ¿Eso es gente? Hay tres allá escondidos Sí Tres me fueron Esta es la salida Ahí, ahí Hay lugar acá Sí, acá Esta es una de las salidas Ah Y allá del otro lado Hay dos personas más parece Si es ese simbolito rojo Que me aparece Ven, jascapó Ah, estaban todos Escondidos Creo que ya se fueron todos O hay alguien más por acá Alguien más está escondido Porque si no yo hubiera terminado ¿Dónde están? No veo a nadie Me van a quedar acá por las dudas Si aparece alguien No, no hay nadie más Terminó el tiempo ¿Cuántos escaparon? Como cuatro creo, ¿no? A ver Las estadísticas ¿Las muestra? Ahí Cuatro escaparon Estos otros cuatro No sé qué significa Cinco Y un, dos, tres Como cuatro o cinco Fue uno de los que maté Me parece ¡Ay, sí! Ahora hay un montón Ah, ¿este quién es? Este no es suscriptor Creo que el que le tocó No es suscriptor Tadeo, me llamo Laura en la nube En Roblox Ya estamos Sí, ya estamos Me voy a agarrar cositas Voy a ver si cumple mi objetivo De resucitar a siete personas A ver qué da eso Es difícil Pero Capaz Que llego ¿Quién está? ¡Ay, ya apareció! Ahí está Benja Sí, sí Ya lo estaba escuchando Voy por acá ¡Ah! Esta es la zona que ¡Ay, sí, sí! Te ayudo, te ayudo, te ayudo ¡Ay, no! ¡Me mataron! ¡Reviví a Axel Y me mataron! ¡Ay, ahí vienen por mí! ¡Ay, sí, sí! Me voy rápido Ahora vuelvo Ahora vuelvo A revivirlos ¡Ay, sí! Ahí estoy ¡Ay, me mataron! Ahí, ahí te revivió Axel De nuevo Bien, bien, bien Vamos, vamos No, no, no Por acá no Ahí te revivo Te revivo Bien Vamos tres Reviviendo No puedo creer ¡Ay, pero me va a matar En cualquier momento! ¡Qué nervios! ¿Dónde está? Allá, allá Precisa una ayuda A ver si llegó ¡Ay, va a venir! Me va a matar Por ayudar a los demás ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, me sorprendió! No la esperé Que saliera así Tan rápido Ahí viene Ahí viene, viene, viene Axel otra vez Te mató ¡Dale, Axel! Bien, bien, bien Me va a matar Me va a matar Por revivir a todos ¡Ay, me mató! Me mató Precisamos ayuda Me quiere matar Me quiere matar No, no me va a dejar Sobrevivir ¡Ay, no! Le dio a detendiente También ¡Sí! Sobrevivimos, sobrevivimos Esperen, esperen Que los ayudo ¡Ay, no! Me tiró de nuevo Acá abajo En los paneles O en información Ahí están las especificaciones De la computadora Que tengo ahora ¡Ah, no! Actualicélo del teclado Después lo voy a actualizar Max me dice Cuando sale un comercial Te podemos ver En chiquito Y no te escuchamos ¡Ah, qué bueno! Digo, qué raro No sabía que era así Ayer probé tocar Cuando estaban ustedes Y no funcionó Lo del comercial Rodriks ¿Un millón? ¿Un millón me costó? ¿Cómo te cuidan Entonces? Me dice Magic ¿Juegas a veces a Otme? Sí, ya jugamos hoy Hoy fue medio raro Entré a Otme A ver la actualización De ayer Que quería Bueno, ya todos Habían entrado Pero yo quedé Para atrás Este Y justo entró alguien Me empezó a mandar beats Quería que le mandara mascota Después se enojó Entró, salió mil veces Y se me fue la hora Pero sí Jugamos a Otme Y más Cuando haya actualizaciones Y más Cuando haya actualizaciones De mascotas Ahí sí Que no paramos De abrir Los huevos de Otme Y ahora va a salir El Egg Hunt El 7 Sale el Egg Hunt De Otme Y lo vamos a estar jugando Como el año pasado Bueno, no sé quién es el asesino Ah, y dice Aldair Aldair es el asesino Se puso algún disfraz Porque si no se pone disfraz Después no lo distingo Y me acerco Como si nada Ahí lo estoy escuchando Que está matando A gente ¿Dónde estará? Me voy a meter acá A buscar moneditas No hay nada ¿Dónde está? No sé cuál es Lau, no sé por qué No me da los comerciales Ah, ¿vos no te lo mostró? Algunos se los muestran Otros no Esto es medio raro A los que no le debería mostrar Los comerciales Es a los que son suscriptores Los tres suscriptores del canal Por más que ponga comerciales Ellos no lo ven Ese es uno de los beneficios De De ser suscriptor Ah Ahí está, ahí está, ahí está Se puso granny Ya la vi Ay, vamos a ayudar A ver si puedo ayudar allá Ah, no Desde acá no puedo ayudar Ay, ahí se tiraron Ahí vienen Ay, viene por acá Ay, no Me van a encerrar Ay, ¿cómo hice para salir de ahí? No tengo idea Me rozó Ay, no, no, no Me tiró Me tiró Me tiró Preciso ayuda No hay nadie Estoy sola Está matando a todos Ah, allá abajo también Preciso ayuda Ahí viene el tendiente Viene Jorge Amo, amo, amo Corran, corran, corran Corran, corran ¿A quién reviví, Adri? Ah, ni cuenta Me pasé por al lado Y lo reviví Bien Y allá Ya murió alguien De los que nos revivieron Creo que es el tendiente A ver Es Jorge Ahí voy, Jorge Listo Ah, allá hay otro ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Puedo revivir todavía? Ay, no Desapareció La escucho ¿Qué modo juegas? Ah, este juego es Survive the Killer Ahora ya viste el video Que mandé De la historia de Fortnite En el chat de Fortnite Lo empecé a ver Pero no lo terminé La verdad Voy a ser sincera No lo terminé de ver Y además que vi que decía Parte 1 de 2 Así que hay más historia Lo empecé Y me lo guardé Para después mirarlo Salidas abiertas En un minuto Yo creo que eso de ahí Puede ser una salida ¿No? Jorge murió Hola 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 Rorotur ¿Dónde están los demás? Que no los veo No escucho nada En 30 segundos Ah Esta pantalla La habíamos jugado Sí Pensé que nunca la había jugado Pero ahora me acordé Ay, no, no Viene atrás mío Viene atrás mío Se puso todo rojo No puede ser Me mata Axel Sí Me dijo Viviana Que salió el capítulo 8 Bueno 3 a 5 Roblox De tendiente Te tocó ser Bueno Vamos a Vamos a jugar uno más De De Roblox Que Aprovechando que están todos acá Master Gohan Entraste también Aprovechando Miren Estás con la camiseta La obra en la nube Y es malo No están los que juegan Fortnite Dicen Loki dice Fortnite Solo están los que juegan Roblox Dice Rodriks Sí, creo que solo están Los 4 del Team Nube Por ahí Para Fortnite Pero Pero ahora Ahora vamos igual Yo que Quiero aprovechar acá Un poquito Que Que hace días No juego Roblox Y Me lo estaban pidiendo mucho Y ahora están entrando Ya un montón Al servidor este Un montón de ustedes Chao Max Ay, la escucho Ahí está, ahí está Te ayudo, te ayudo, te ayudo Ahí, ahí lo ayudé Bien Reviví a alguien Ay, no, no Lo escuché de nuevo Walter, gracias La estoy escuchando Ay, viene, viene Me va a matar La estoy escuchando Ay, me alejé, me alejé Ay, ahí se fue Ay, allá precisan Ayuda como 3 personas Voy, 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 voy Ay, ahí, ahí Estoy, estoy, estoy Revivan Revivan Antes que nos maten a todos No, 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 no Me tiraron Morí, morí Gracias Axel y chilito Ahí voy, ahí voy Allá precisan ayuda también Ay, me van a matar Ay, me vino de frente Pero no, no me mató Ay, se murió Yo con tremenda lástima Se murió Ay, está re cerca ¿Dónde está? ¿Por qué me parece todo rojo? Ay, no Acá no me gusta meterme Porque me quedo encerrada Está matada Allá, allá, allá ¿Quién? Ay, venja No llegué Allá, allá, allá Llego, llego, llego Ay, tampoco llegué Soy la peor revividora De Leo Gracias por seguirme ¿Dónde está? Allá precisan Ayuda Voy, voy, voy ¿Dónde está? ¿En el piso de abajo? ¿Por qué me muestra Hacia abajo? Jesús, gracias Ay, me alcanza Me alcanza Ay, se me fue Sentí el cuchillo así Como que en la espalda Ahí, estaba abajo Sí Ay, era chilito Ay, no, no miras Que lo están siguiendo por acá ¿Por dónde? ¿Por dónde? Está todo muy rojo Ay, se fue, se fue Dos minutos todavía Para que se abran las salidas No te puedo creer ¿Viene? ¿Viene de frente? Suban, suban, suban Suban, suban ¡Ah! Me la crucé Ni la llegué a ver Pero me la recrucé Ahí está Ah, porque está Ah, se dejó El mismo El look de él Ayuda Estamos todos muertitos Nos morimos Ahí viene el chilito El salvador Chilito te va a matar Axel, corre, corre Que nos mata a todos Salí, salí Nos va a matar a todos Nadie va a poder Ay, murió chilito Ahora muero yo Detendiente otra vez Detendiente Nos va a matar a todos Otra vez Sí, ponete un disfraz Ay, se puso el de payaso Ahora sí lo reconocemos mejor Ay, ya arrancó Yo me quedé mirando el El chat Y todo Bueno Ahí viene ¿Por dónde aparece Por primera vez? Allá, allá, allá Está corriendo Eudin Gracias Ay, no Me tranqué la montaña rusa Esto es como un circo Un carnaval Está re bueno Lo escucho Lo escucho Está de payaso Estaba Sí Ay, allá Precisa la ayuda Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy Ay, no Está ahí Está ahí Ah, ya lo ayudaron O murió No, no murió Porque si no Aparecía el carterito Pero estaba por ahí Escucho Como los Como si fueran Latigazos De Del cuchillo No Chilito Murió ¿Dónde estabas? Ni siquiera vi El cartel de ayuda Ah No llego No llego Lisandro Otro más que murió ¿Dónde están Todos los que están muriendo? Yo no los veo Me voy por otro caminito A ver Ay, no Se está acercando Benjam Murió ¿Dónde están todos ustedes? Yo estoy re sola acá Ah, no, no, no Ahí viene, viene Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah, ya Prezan ayuda Ya los veo Ahora sí A ver si llego Ay, no, no, no Me tranqui Me mató Me tranqui al saltar Ah, ya, ya Vienen por mí ¿Quién es? Axel Ayuda Que no te mate Ahí, ahí vino Jorge también Ay, no podía saltar Corran, corran, corran Corran, corran Ay, viene, viene, viene ¿A quién? Allá voy, allá voy a ayudarlos Ay, no, no, no Ay, viene, viene, viene Ay, me va a matar de nuevo No, no, no Ay, me pegó Me pegó cuando Ay, no Quedamos pocos Ay, ahí Axel nos revive Corre, corre, corre Que te va a matar vos No, no Ahí voy, ahí voy Axel, ahí voy Ah, me mata No Este es un lío Bárbaro No, no, no Soy la asesina Voy a ser Slenderman Axel Xerratón Es tu nombre Dale Manda Seguime así Podés entrar Si hay lugar Podés entrar En el servidor Porque es público Bueno A mí me dice Ahí va 41 de 75 Estamos cerca Estamos cerca No voy a tener que jugar 6 horas como ayer Para llegar a los 150 Roy Pro Gracias Ya estoy Ya estoy Ya los veo Ay, vos quién sos Tomá Ay, qué mala que soy Acá hay alguien escondido Lo escuché María Gracias por seguirme Ay, tres caídos Este no está caído ¿Quién sos Que estás reviviendo a la gente? No No te me vayas Allá Ay, claro Recién me doy cuenta Se hacen los caídos Para revivirlos Allá hay alguien más Me estoy dando cuenta De eso Claro Cuando se agachan Se tiran al piso Es para hacerse Los muertitos Ahí voy Ahí voy Tomá 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 Ayuda ¿A dónde van? No, no lo ayuden No lo ayuden No lo ayuden Este ya está caído ¿De verdad? ¿O es de mentira? Ahora ya no distingo No Si no pide ayuda Estaba caído De mentira Allá hay otro Allá hay otro María Te sigo de España ¿En serio? Gracias Qué bueno Tenemos Tenemos más seguidores Sí de España Ay, tomá, tomá, tomá No, no No lo revivían No lo revivían Ay, no lo alcanzo Este con el sombrero verde Me hace acordar Del sombrero loco De Alicia en el país De las maravillas Yandere Chan Volviste Naomi, gracias Ay, acá hay alguien Muy quietita ¿Qué le pasó? Va a morir ¿Qué estás haciendo allá arriba? Ese de tendiente Ya lo distingo por Por la cabeza cuadrada Que tiene Te sigo Te sigo Ay, no lo alcanzo Bueno, me voy a buscar A otro ¿Dónde están? Allá, allá hay gente Ay, la revivieron Qué malos Que me dicen Aquí son las 4 Menos cuarto de la mañana Sí, es tardísimo Acá van a ser Las 11 de la noche Recién Tenemos seguidores De todos lados Hay en México Muchos Y es más temprano Allá todavía Maxi, gracias Por seguirme Hola Naomi ¿Cómo estás? Laura, no me encontrarás Y no quiero que me encuentres Porque solo tengo una vida Me dice Axel No se escondan ¿Dónde están todos? Voy a ir a revisar las casitas Porque ya me imagino Que están escondidos Alexis, gracias por seguirme ¿Dónde están? Deben estar No, no están acá No veo a nadie Se me va el tiempo Y no los mato Están escondidos Estoy segura Hola, soy nueva Me gusta tu contenido Gracias Naomi Hola Alexis Te leo Laura, me suscribí Por tu cumpleaños Y soy de Uruguay Me dice Yandere Chan Gracias por suscribirte ayer Yandere Mañana Vamos a ver Si Twitch Nos aprueba Los Los emotes Que es una de las cosas Más lindas Que tiene Lo de ser suscriptor Entre otras Benja ¿Están todos juntos? No ¿Dónde están? No se escondan Señor Papi Fiddle Gracias Ah, no No se escondan Díganme ¿Alguno? A ver ¿Quién es Team Nube acá? Que me diga Dónde están escondidos Se me va el tiempo Me quedan 40 segundos Antes que se abran las puertas A ver ¿Quién? ¿Quién? Es leal Y me dice ¿Dónde están escondidos? Te vi pasar tres veces No Entonces Yo me iba a ir a otro lugar Pero era por donde estaba Allá 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 Alguien Ahí, ahí cayó No, no cayó Dice ayuda Ahí, ahí sí cayó Yo no estoy con Benja y su grupo Me dice Axel ¡Ay, ahí! ¡En el árbol! Veo una mano en el árbol Espera Ay, no fue Sí, sí Te vi, te vi Qué malvados No sabía que se podían esconder en el árbol Ay, no Se abrieron las puertas ¿Dónde están? Me voy a la puerta Así no se me escapan Están todos allá Allá están todos los puntitos Se están escapando todos Ah, no Ah, están acá paradito No te escapes Vos tampoco Esta no se mueve desde hoy Pero igual Por las dudas la maté Allá hay alguien más Allá me muestra otro puntito rojo Ah, pero nunca llegué hasta allá Está re lejos No, nunca había ido tan allá Pero falta más gente Si se me están escapando Ay, ay, ay Me quedaron esperando en la puerta Para escaparse Allá hay dos más Están esperando a que me fuera De aquella puerta Para salir Tres Qué malos Qué malos Qué malos que son Ahí voy Ahí voy Cuatro Benja se escapó Dice Ay, chilito se escapó Estaban todos acá Qué malos Suscriptores No, mentira Se me escondieron Se me escondieron Los cinco minutos Que estuve De asesina Tocás ahí Y te dice Cómo conseguirlos Ahí va Me llamo Laura en la nube Maxi Benja Dice Estábamos arriba De una montaña rusa Y pasabas por abajo Nuestro Ah, en la montaña rusa Sí No, nunca me di cuenta De subir a la montaña rusa Qué malos Los voy a castigar Los voy a castigar En el chat con algo Ah, no Ahora no Porque ya estoy jugando Después, después No dice Dice Yandere Eh No te aparece El rombito Ahí al lado del chat Debería aparecerte Sí Yo lo veo Y Juanete también Era el que Lo estaba diciendo Que así se conseguían Está Viene acá Al lado del nombre Del nombre Que dice Escribe un mensaje En YouTube Twitch Busco en videos Ah, bueno Fijate si querés Ahí va Cómo se mandan Pone en YouTube Cómo enviar bits Y ahí seguro Te explica bien No que era la última Dice Rodríguez Está pendiente Rodríguez Me estás controlando Ay, no, no, no Ahí viene, viene, viene Eran dos más Ah, es verdad Rodríguez Benja dijo Dos más Pero ahora Ahora que me hicieron trampa Y todos se escondieron juntos Yo iba a seguir Iba a seguir Más de esas dos Pero ahora que hicieron trampa Me voy Qué mala ¿Qué me hice? Tendiente Que está arriba De una carpa ¿Qué dicen? Foto ¿Qué dicen ahí? Foto Má No has podido entrar Ahora que te leo Que estás Ay, me escondí Me escondí sin querer Pero me escondí Má, no No has podido entrar Ahora que te leí En el chat Ay, allá pisé en ayuda Ay, no Está cerca Está cerca No nos podemos ayudar No pudiste entrar acá todavía A este Que estamos nosotros Porque ha salido gente Y han entrado otros Así lo probás también Mirá si le toca Hacer la asesina A mi mamá Me muero Sí, me muero Porque me va a matar ¿Qué dice Laura? Se expiró tener bits Como hacen los otros Seguro versiones viejas No, eso sigue existiendo Existe todavía Lo de los bits Para todos Ahora deberías de poner Lo de los cofres Ah, Magic King Me está diciendo Lo vi Vos decís Eso de cofres Que salen unas cartas Y me piden hacer algo O cosas así Eso lo vi Hace poco Porque hace poquito Me hicieron esto De De que puedo poner Cosas extras Entonces como que Estoy investigando De a poquito Este Vi lo de los cofres Y es re divertido Me encantó la idea Lo voy a hacer Ya en estos días Lo voy a Voy a Voy a hacer eso De los cofres Lo que se refiere El otro día lo expliqué Que hay personas Que tienen Ahí en directo Unos cofres Que ustedes Los pueden abrir Les sale una carta Y dice Por ejemplo Laura Cantá una canción Laura tenés que No sé Hacer tal cosa Laura tenés que No sé Cosas, ¿no? Como retos Chiquitos Acá en vivo Y está re divertido Como que me retan Hacer algo Lo voy a poner Voy a Hoy Hoy capaz que Bueno, si no me quedo Hasta las 4 de la mañana Aguando Fortnite Ay, no, no, no Ahí estoy ¿Dónde está? ¿Quién es? Ah, es aquel Creo que sí Ya es Gracias No, me tiró Ah, es aquel Pero no se había puesto disfraz No me había dado cuenta Hola Soy nuevo Me dice en el chat Bueno Los cofres Sí, les decía Lo voy a hacer Sí, me encanta la idea En estos días Ya me pongo a hacerlo Así Así queda la opción Ay, se abrieron Se abrieron las puertas Vamos, vamos, vamos Corran, corran Ay, ¿Quedó alguien ahí Para ayudar? Ay, yo me re fui Soy re mal Por acá, por acá, por acá ¿Por acá? No, por allá Axel murió Pero Axel venía Atrás nuestro Bueno, está Ya murió Vamos a tratar de salir Ahí voy, ahí voy, voy Ay, me va a matar 30 segundos No voy a llegar a escaparme Benjam murió también Ay, no, no es por acá No, no, no Me mató Me están reviviendo Pero no, no, no Nos van a No, súper mató Muero 15 13 12 Muero A ver qué me estaban diciendo En el chat ¿Quién está por ahí? ¿Y este quién es? Mariash Esperen ¿Por qué me estoy jugando a otro? ¿Qué está pasando acá? Ahí le tocó ser Castigada Tú me dices Qué mala Ah, sos vos que estás ahí Ahí te vi Soy yo, Lau Me está diciendo La persona que le tocó Ser la asesina Ella se nos Sos seguidora De hace un ratito Pensé que no habías podido entrar Ay, no, no, no Miren donde me metí Justo en donde va a salir Bueno, ahí voy Sí, me dice Sí, es ella No nos mates Ay, ahí la estoy escuchando Ay, ahí se alejó Entré de nuevo Me dice Max Bien Ay, no, no, no Me mató Me sigue matando Eh Me está re matando ¿Por qué? ¿Ustedes ven esto? ¿Pero me saca más vida? O algo así Si me... Ay, Axel Ayuda Corre, corre, corre Ay, Axel Te ayudo, te ayudo Ay, ahí lo revivió Benja Me mataba Y me mataba Y me mataba Capaz que Si me sigue matando Cuando ya estoy caída Me saca más Más cantidad de vida No sé No sé por qué Pero me estaba matando Lau, no sé si todos somos sub Me dice Max No, creo que no Hay algunos que no son sub todavía De los que están jugando Pero la mayoría Ay, allá precisan ayuda Ay, ¿cómo llego? No, ¿por acá? No Ay, me re perdí Ay, esto era lo de los baños Que estaba hoy Por allá ¿Dónde está? Ay, la escucho más cerca Creo que me estoy... Allá precisan ayuda Ah, pero estaban abajo, ¿no? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Lo ayudaron No revivía nadie todavía Qué mala gente que soy Tengo que cumplir esos objetivos A ver si descubro Qué es lo que me dan Alexis Vos mandame Soy Laura en la nube En Roblox Me seguís Y ahí te muestran Qué servidor estoy Son públicos Tenés que esperar Que haya lugar nomás Para poder unirte Fernando, ¿moriste? ¿Quién se unió? Señor Papi Fiddle Me uní al fin Dice Siguen ahí Veo que muchos siguen ahí Esperando para unirse Aunque no estaban hablando En el chat Pensé que habían desaparecido Pero no Estaban ahí Esperando el lugarcito Para poder unirse Bueno, bien Es que si alguien Se sale del servidor Estén atentos Así se unen Ay, todavía queda un minuto más ¿Dónde estará? Gracias Gracias Magic Voy a ir Voy a irme a dormir Que vaya bien el directo Gracias Te iba a matar a ti Pero me crucé Y me mató a mí Me dice Fernando Me quedé como Trancada en este lugar Ahí, ahí salí Ay, no Se me pone todo rojo Ya sé que se me está acercando Ya soy nivel 6 Recién me acabo de dar cuenta En el numerito Ahí arriba mío Que dice 6 ¿Cuántas veces Jugué? Un montón Ay, allá Prezan ayuda ¿Lo están reviviendo? Ay, ay No, no Me vio No lo vi ¿Dónde está? Muero Es mi última vida Ay, justito Justito Vení, venja Que te ayudamos también Reviví Pero es mi última vida Ay Un minuto ¿Es acá la salida? Ay, no me digas Que vamos a escapar Sí, sí, sí Es acá la salida Ay, va a venir Va a venir No, no, no Escapen Bien Detendiente otra vez Vos asesinos ¿Es en serio? Emote de una más Me están pidiendo Pero no puedo todavía Poner más emotes Tengo que conseguir 15 suscriptores más Para que me habiliten Un emote nuevo No puede ser ¿Cómo caí? Re emocionada Yo encargando 5 6 6 encargués 6 emotes Personalizados Re lindos Y resulta Que cuando los fui A cargar Los 6 Decía que solo podía Cargar uno Y después Me habilitan Los otros Si tengo más Suscriptores Bueno Vamos por más Suscriptores Diego Gracias por seguirme Bueno Por ahora Ya saben Hay uno Que estamos esperando Que Twitch Lo apruebe Y Hay Hay uno caído Ya Ahí lo vi Ahí lo vi Eh Tendiente Si que está ahí No Tiziano Tiziano Gracias Gracias Ay No Andate Fer Andate Ya lo Lo mató Andate Venja Que nos van a matar Ahí Ahí A ver si puedo Revivir Ahí Ahí lo reviví Bien Ahí viene Nuevo No 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 Tendiente Por favor Ahí Gracias Asu Laura Dejaré espacio Para otra personita Ya jugué bastante Gracias Axel Igual No vamos a jugar Mucho más Porque me voy a ir a Fortnite Y en Fortnite voy a estar Como una hora más Y se me va a hacer tardísimo Así que Ay No 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 Me maté Nos tiró de la montaña rusa No Morí de nuevo En serio Yo estoy a punto Mira A ver a quien le toca ahora Venja Sopo Venja Venja son Ah ok Misiones escuadrón Dice Rodriks Ahí va Le tocó a Venja Cuídense de Venja Es el El asesino Yo tengo amigos Para ayudarte A hacer los desafíos Me dice Matías Bueno Tengo ahí un escuadrón Que ahora en un ratito Me va a ayudar Ya me dijeron Que ellos hicieron Todas las misiones Así que Voy a aprovechar Para que me ayuden Así voy aprendiendo A cumplir las misiones Igual vi que son Súper Súper Sencillas Pero Pero ta Ustedes ya saben Dónde está todo Ay Venja No se puso disfraz Qué malo Cómo lo distinguimos Ahora Por el cuchillo Pero es difícil Me voy por allá ¿Dónde está? Allá Ya precisan ayuda Corran 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 Ay pero no No distinguimos A A Venja Me va a matar Seguro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí te ayudo Ah no Murió Ah no Ahí revivió aquel otro Murió Jorge No llegué Ah porque Jorge Puso ahí en el chat Que iba al baño No estaba jugando Él en realidad Ay soy nivel 7 Me acabo de dar cuenta El numerito Ahora otra vez Tiziano Sí Podés mandarme Soy Laura en la nube También ahí Ay no 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 Ay está Venja Ah pero no está Con el coso de siempre Ahí ahí Los ayudo Ay no No llegué Allá ayudo Chilito No Chilito murió Decía ¿A quién ayudé? A otro Pero qué disfraz tiene Venja Porque ahí abajo dice como que Ay ahí ahí los ayudo Ay reviví a detendiente Y caí Nos está matando a todos Ahí ahí los ayudo Corran Corran ¿Quién murió? Murió alguien más por ahí Ay no Pensé No sé por qué Alguien me había dicho Que era muy emocionante Y pensé que me iba a emocionar Un poquito más Me emocioné Pero no tanto No tanto Como otras 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 películas Dri te tocó a vos Ponete disfraz Así te distinguimos Ah sos vos Lobos Juanito Es Señor papi En En el chat Ahí me di cuenta Ah y se puso payaso Entonces Todos los que estamos En este servidor Son seguidores Me encantó A ver Si sobrevivimos Ahí Ahí salió Ahí está ahí Ah no Ese es Jorge Pero ya le está pegando a alguien Ahí escuché ¿Dónde están? Ah no No hay ningún caído todavía Ahí voy Ahí voy Espero que haya Fortnite Me dice Lo que sí Esta es la última Esta es la última Ay no Ahí viene Corran 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 Fui a llegar allá Pero No no Salió por ahí Ahí me revivieron De casualidad Ahí ahí Vamos a revivir a este Ah está ¿Dónde está? Ay no Acá no puedo salir Ah sí Por allá Por allá ¿Dónde está? Ya Ya necesitan ayuda Ay no Me tiró Me tiró a mí Vamos 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 a ayudar a los demás No sé quién más Ay no Alguien murió Leandro Gracias ¿Dónde está? Nos dio a todos Ahí Ahí allá Ya presen Ah lo están ayudando Está bien Me voy por acá No 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 ¿Otra vez? Me mató Otra vez Ahí quedamos tirados Allá está Pisa de Steven También Ay murió Pisa de Steven No Le pegó a Benja También Murió Viviana es la asesina Le tocó a Viviana A ver si se pone algo Hizo como una ullida Se disfrazó Me parece que no Es más difícil Si no se disfraza Porque Encima todos estamos Con la camiseta De Laura en la nube Y Y menos lo distingo Parecemos todos igualitos Bueno Está ahí Ahí me los crucé Ay no Ay no no Está cerca mío Me pareció todo súper rojo Ay 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 Creo que le mató a otro Esperen que voy a Ayudarlo ¿Ya lo revivieron? No 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 Ahí Prezan ayuda Ay ¿Cómo llegó ahí? Esto es un laberinto Ya me perdí Alguien precisaba ayuda Pero no sé Cómo llegar Bueno ya está Si esperan por mí Muere ¿Dónde está? La estoy escuchando de nuevo Ah ya 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 ¿Cómo voy? Ay no puedo salir No Está matando a todos Ay no Ahí voy Ahí voy Ahí voy Revivan 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 Todos Ay ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me mata Me mata ¿Me tiró? No no me tiró Ahí estaba reviviendo a alguien Ay ay Ahora sí Me tiró Me tiró Ay ay Voy Voy Se salva uno Se muere el otro No Has revivido Pero murieron otros dos Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Dónde están? ¿Los revivieron? Sí creo que sí Allá 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 Prezan ayuda Ahí voy Ahí voy Jesus Gracias Ahí También Prezan ayuda Vení Vení Está Ay no Me mata Me murió Definitivamente Ya ni con ayuda Revivía